Bien, y vamos a continuar en la mañana de arriba, gente, como lo hacemos en más de una oportunidad con esta columna de salud, columna de oftalmología, para lo cual en la mañana de hoy estamos recibiendo al doctor Ricardo Vaxi, médico oftalmólogo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, y vamos a hablar curiosamente de algo que directamente está vinculado con la pandemia y que muchos de nuestros entrevistados hoy estuvieron hablando, porque cuando hablamos de la pandemia hablamos de una modificación que se ha dado en el mundo de la manera de trabajar, y hemos pasado a una manera de trabajar virtual, lo que nos hace interactuar aún más de lo que ya interactuábamos con nuestros dispositivos digitales, la computadora, el celular, etcétera, etcétera. Y uno siempre se pregunta, porque yo recuerdo las viejas recomendaciones de nuestros mayores, cuando yo miraba demasiada televisión que me decían que me iba a hacer daño, comparado con lo de hoy, que prácticamente no sacamos los ojos. ¿Existe realmente algún tipo de daño que pueda comenzar a generar o que ya esté generando esa exposición a diferentes dispositivos digitales durante tanto tiempo? Por suerte no son daños definitivos, digamos, no es que genere una enfermedad, pero sí genera bastante molestia. Entonces, como decías, antes teníamos los trabajadores clásicos que trabajaban en computación, bueno, esos pacientes tenían sus síntomas, pero ahora se sumaron todos los estudiantes y, como decías, los trabajadores que están haciendo el teletrabajo. Entonces, incluso genera lo que se llama un síndrome, o sea, hay una cantidad de síntomas que pueden tener los pacientes que están vinculados con el uso excesivo, digamos, de las pantallas. Está estudiado que el 90% de los pacientes que estén más de 3 horas con la pantalla, con la computadora, van a tener síntomas. O sea que no se salva a nadie, prácticamente. Entonces, por eso hay que tomar una serie de precauciones para tratar de estar lo más aliviado posible. Una de las precauciones es, primero que nada, tener un examen oftalmológico completo, a ver si el paciente necesita lentes, si el paciente tiene alguna afección vinculada con el ojo seco, que puede empeorar esos síntomas que estábamos diciendo. Eso es lo primero. Después que el paciente sepa que los síntomas pueden variar, desde dolor de cabeza, dolor en el cuello, por la postura, ojos rojos, sensación de ojo seco, visión borrosa, incluso hasta visión doble. Claro. Porque el mecanismo, una de las cosas malas, digamos, que cansan más es, por ejemplo, cuando la persona tiene que mirar, no sé, una planilla y la pantalla, la planilla y la pantalla. Eso es una de las cosas que más cansa. Entonces, aparte del examen oftalmológico, se pueden tener algunas medidas de, por ejemplo, primero la posición, la postura del cuerpo, una buena silla, que la pantalla esté, el centro de la pantalla esté 15 o 20 centímetros por debajo de la altura de los ojos, no tender a tener la pantalla arriba, por ejemplo. Eso es lo peor que podemos hacer, es lo que más cansa. Una distancia de la pantalla de unos 50, 60 centímetros sería lo más adecuado. regularle la luminosidad. Eso le iba a decir, el famoso tema de la luminosidad, del contraste, depende del tipo de trabajo que estemos haciendo. Muchas veces los excesos de blancos o de colores claros, en ese doble juego de estar mirando pantalla y pasar a otra, hay una afectación que uno lo puede notar, un rato trabajando de esa manera e inmediatamente siente como un cansa. Entonces, eso, cada uno puede buscarle con cuál se siente más cómodo. No tiene por qué tener los parámetros que vienen de fábrica, eso lo pueden regular. También tener en cuenta la luminosidad del ambiente. Si hay reflejos que haya, por ejemplo, una ventana que refleje sobre la pantalla, eso también va a cansar. Poner cortinas, bajar la luz de ambiente. Todas esas son cuestiones que ayudan a sobrellevarlo. Lo otro es el descanso. Hay una regla en inglés que se llama 20-20-20, porque es cada 20 minutos descansar 20 segundos y mirar a 20 pies. 20 pies son más o menos 6, 7 metros. Entonces, cada 20 minutos, la persona que está con la computadora mira a lo lejos y descansa. Lo otro que decíamos de eso de cambiar el foco de un lugar a otro, también se pueden poner, por ejemplo, la planilla, hay unos soportes para ponerlos a la altura de la pantalla. Entonces, uno no está haciendo ese juego de cambio de distancias continuamente. Otro de lo que hay que tener en cuenta es el descanso que decíamos. Es, por ejemplo, parar 10 minutos cada una hora o 15 minutos cada dos horas. Pero parar no es, salgo de la computadora y me paso al celular. Claro, lógicamente. Es mirar a lo lejos. Entonces, ahí tomar ese tipo de descanso. Pestañear. Está estudiado que cuando uno está con la computadora, cualquiera de las pantallas, pestañea la mitad de que se estuviera leyendo un libro, por ejemplo. Entonces, si un paciente tiene una predisposición al ojo seco, pestañea menos, hay aire acondicionado en el ambiente, bueno, todo eso se va sumando. Entonces, ahí el paciente puede o voluntariamente acordarse y pestañear cada cinco segundos, o a veces el médico le manda una gota lubricante para tratar de mejorar esos aspectos. Doctor, otra cosa que se ve mucho, y obviamente estamos hablando de pacientes un poco mayores, no estoy hablando del adulto mayor, a partir de los 40 creo que ya comienzan los problemitas de presbicia, y uno ve muy comúnmente que con el celular, muchos adultos, a veces, por el tipo de letra que tiene el celular, al estar la cercanía con el dispositivo, es casi hasta ridícula, para tratar de leer el mensaje que le enviaron o lo que le mandaron, porque no nos olvidemos que nos reducimos a una pantalla que es mucho más pequeña que la de la computadora. O sea, ahí tanto en el celular como en la pantalla de la computadora también se pueden agrandar las letras. Y lo otro es lo que decíamos, tener un lente que sea correcto para la distancia de trabajo. Claro. Porque no es lo mismo si uno tiene una laptop que si uno tiene una pantalla que está, yo que sé, 20, 30 centímetros más lejos. Entonces, ahí es donde el oftalmólogo le va a indicar al paciente según la edad, según el tipo de trabajo y eso, cuál sería la receta de lentes más adecuada. Doctor, lo que queda claro para cerrar es que la clave está en la consulta porque a partir de la consulta, no solamente por las afecciones que yo ya puedo traer, sino por el tipo de trabajo que tengo, es decir, el diálogo con el profesional, es el que va a determinar cuál es, digamos, la postura, el tratamiento, la utilización de lentes o lo que fuera ideal para esa situación. Esa, ahí está, sería el punto de partida. Claro. Y después todo lo que dijimos de tener en cuenta en el lugar de trabajo las condiciones, tanto de la computadora como del ambiente que lo rodea. Y quedarse tranquilo que no deja secuelas. Si ese paciente se toma vacaciones, los síntomas seguramente se le van a ir. Exactamente. Eso hay que saberlo. Yo, mientras estábamos dialogando, me acordaba de mis épocas de niño, tenía la mala costumbre de acercarme demasiado a la pantalla del televisor, los viejos televisores de tubo en blanco y negro, y a la mañana siguiente me tenían que despegar los ojos con té frío y un algodoncito. Por eso, hay que cuidarse, hay que cuidar la distancia también. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Ha sido un placer estar una vez más en la mañana de Arriba Gente con el doctor Ricardo Vaxi, médico oftalmólogo, en la columna de oftalmología de Arriba Gente.